Oye, a ver Rodríguez, dile a los vecinos que pongan la señal sobre el canal Caribe, porque ya va a comenzar el Canteve, el Canteve, el Canteve, el Canteve. Este programa llega a ustedes gracias a Pedro la Antigua, compra y venta de casas, Cafecito, tu favorito. ¡Sabroso! Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de esta forma le damos la bienvenida a todos ustedes al Canteve Show. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de la pantalla chica y lo que es Super Canal Caribe, la señal que nos une. Eso es lo que somos nosotros, mucha alegría, un programa alegre, sano, divertido para toda la familia. La chica es tan activa y el DJ también. Desde este momento inicia el Canteve Show con un tremendo contenido, una nueva propuesta para todos ustedes. Gracias, mil gracias, especialmente al señor que se encuentra allá arriba cuidándonos a todos. Adelante chicas. ¡Fue solo chico! Y qué mejor forma de dar inicio este domingo. Entramos a sus hogares diciéndole, somos más que bendecidos porque ustedes nos permiten introducirnos en sus televisores. Estamos aquí diciéndole, quédense ahí, manténganse en sintonía, que está maravilloso el contenido de esta tarde. Nosotros lo vemos en su pantalla. ¡Ay, chichis! Hoy me siento feliz y bendecida de compartir con ustedes, con ese maravilloso Domingo, traiéndolo lo mejor en detenimiento. No se muevan de ahí que hoy está lleno de muchas sorpresas. ¡Ey! ¿Y tú no vas a la iglesia el domingo? El Canteve. Bueno, así mismo entramos con las chicas. Una pregunta, ¿tú vas a la iglesia el domingo? Sí. Deja grabando el Canteve. ¿Tú vas a la iglesia el domingo? Eh, sí, a veces. Lo están pensando. El que no va a la iglesia ese que está ahí. DJ Lora, dame una bienvenida a DJ Lora. Así que un saludo bien especial a toda nuestra teleaudiencia. Tenemos un programa muy divertido hoy y los esperamos. Ya lo saben, no se muevan. Ahora sí, de inmediato vamos con nuestro contenido de la tarde. Sabroso, elegante y alegre. Sano, divertido. Para toda la familia. Y voy poniendo la prueba siempre que yo estoy. Siempre activo. Bueno, así iniciamos lo que es A Nice Lounge. Esperen al final A Nice Lounge de este programa. Le traemos entrevista a ustedes con José Manuel, el sultán de la bachata, con su gran pegada del tema Elizabeth. Es decir, que eso y mucho más. Más adelante, A Nice Lounge, 52 de la Gran Street, en Paseo, New Jersey. Sí, qué rico. Continúame ahí. Bueno, entonces, qué mejor forma de dar inicio diciendo que nuestro segmento, esta semana está maravilloso, tres en punto. Hablamos por qué se ha perdido la percepción de ser felices. Está de la mano Vicara Bel, Miledis de los Santos y su servidora Fátima Rodríguez tratando el tema profundamente. Muy interesante, ¿eh? Dame un tochín, hombre, dame un tochín de sonido. Y como todos los domingos, venimos con nuestro segmento muy importante, con Luisa Núñez. Así que no se muevan de ahí. Ey, finanza, porque maneje tu chelito, ¿eh? Ahí mismo. Probaríamos el pasito, cambian el pasito, ¿eh? Ey, me aprendí ese ahora, ¿eh? Bueno, y continuamos, señores, con La 5, La 5 del Cannes, auspiciado por Anaís Lounge. La 5 del Cannes, más adelante, sabroso. Esto apenas acaba de arrancar. Con DJ Lora. Ay, sí. Ay, sí. Sí, cómo no. Sígueme entonces con nuestros invitados, ¿eh? Sí, y definitivamente una entrevista maravillosa con Babyface. El chamaco. El chamaco. No se lo pueden perder. Y con su nuevo tema, que está muy interesante. ¿Cómo se llama el nuevo tema? La mala. La mala, ¿no es? Yo no soy mala. Ah, pero tú no te sientes culpable, ¿eh? Yo no dije nada, ¿eh? Eso. Bueno, señores, también tenemos el video de la semana a cargo de Mercy Group, que se va a dar cita con nosotros en nuestro cuarto aniversario en Gran Fiestón. Cuarto aniversario. Cuatro años de televisión. Sin interrupción. Hay que celebrar por todo lo grande. Entonces, no, hombre, no. Aquí se está gozando mucho. Vamos a seguir la diversión y la vaina, ¿eh? Que suban, que suban, que suban. Oye, pero está como sabrosa, como sexy esa musiquita. Vamos, la vueltica, la vueltica. Que yo tengo lo mío. Pide lo que tú quieras. Que yo lo pago para mí. Entonces, voy a la vuelta yo solo, ¿eh? Bueno, así, señores. Nos vamos con otro contenido, ¿eh? Ahora sí, Ramón. ¡Llévalo! Y no te despegues. Quédate en sintonía. Lirico en la casa. ¡Uh, uh! Las dietas y ejercicios no te dan resultados. Es tiempo de una nueva imagen. Entorna tu cuerpo en Clifton. Cosmetic Center. ¡Ya! No tienes que viajar al extranjero y poner tu vida en riesgo. El doctor Gamil Makar. Con más de una década de experiencia. Miles de procedimientos exitosos. Lipoescultura. Glúteos. Rostros. Plasma PRP. Botox. Tratamiento en la piel y más. A solo 10 minutos. Del George Washington Bridge. En el 1700 Ruta 3 West. Clifton, New Jersey. Financiamiento disponible. No esperes más. Y llama. 201-673-1989. Clifton Cosmetic Center. Aquí te esperamos. ¿Te gustaría tener tu propia casa? Pedro, la antigua te hace realidad tu sueño americano. Te ayudamos a subir tu crédito. Te gestionamos el préstamo con el banco y al momento del cierre pagas el mínimo. Con nosotros estás en buenas manos. Deja de soñar y vive ya mismo tu realidad. Pedro, la antigua es tu solución. Y si tienes pagos atrasados, taxes y mortgage. No la pierdas. Llámanos. Nosotros te resolvemos o te la compramos. Al 973-390-6082. Greeny's Bakery Party Supply. Deliciosos bizcochos dominicanos. Por más de tres décadas nos hemos dedicado a deleitar el paladar de todas tus festividades. Nuestra exquisita receta de tradición familiar pone el toque perfecto en tu celebración. Para bodas, cumpleaños, bautizos, quinceañeras y todo tipo de eventos relleno de todos los sabores. Piña, fresa, guayaba, guineo y dulce de leche. El diseño y decoración de tu imaginación lo hacemos realidad. Greeny's Bakery Party Supply. Localizados en el 48 de Siancia Street en Patterson, New Jersey. Para más información 973-881-0990 o visítanos en Instagram con el nombre Greeny's Bakery 48. Greeny's Bakery Party Supply. JJ Transmisión en Auto Repair. En transmisiones somos los número uno en todo New Jersey. Pon tu vehículo en manos profesionales con personal calificado cinco estrellas. Ven y te evaluamos tu transmisión totalmente gratis. Aquí reparamos transmisiones. Las reconstruimos. Además, ofrecemos mecánica en general JJ Transmisión en Auto Repair. Con un servicio rápido y garantizado. Visítenos en el 201 de la Presidential Boulevard en Patterson, New Jersey. O llámanos al 973-956-1905. Cafecito, tu favorito. Te ofrece sándwiches, café, ensalada, catering, fin y compruébalo. Y ordena de nuestra esquina latina, nuestras ricas empanadas, jipe, croquetas y mucho más de más mangú con los tres golpes. Pregunta por nuestra gran variedad de mofongo y nuestro sabroso chimí. El mejor de todo New Jersey. Jugos naturales y batidas. Servimos desayunos todo el día y servicio de comida para todo evento. Visítalo y lo comprobarás. Estamos ubicados en el 303 Norte 8 de Prospe Park, New Jersey. O llámanos al 973-782-6975. Y hacemos delivery. Cafecito, tu favorito. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con Fe en La Fe Restaurante. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Hola, bienvenido a otro segmento de Educación Financiera aquí por el CanTV. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es un placer estar en tu segmento, Luisa. Muchísimas gracias, Fátima. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que es como un mito, ¿no? Un mito en nuestra comunidad latina que es la planificación financiera. Fátima tiene algunas preguntas y nosotros vamos a interactuar, ¿no? Para llegar a ustedes al público. Entonces, Fátima, dime qué preguntitas tienen para mí. Bueno, Luisa, tú sabes que nosotros los latinos principalmente tenemos un problema con respecto a lo que es nuestra jubilación. Pensamos que vamos a ser eternamente jóvenes. O sea, casi ninguno nos preocupamos por tener seguros de vida ni ningún tipo de seguro. Me gustaría saber qué orientación tú nos das para tomar en cuenta y hacer la gente que no trabaja en compañías grandes que nos ofrezca el servicio. Claro que sí, claro que sí, Fátima. Mira, hay muchas opciones, hay muchas opciones y lo que pasa es que nosotros estamos mal informados, que no tenemos información y que no tenemos educación financiera. ¿Por qué? Porque nuestros padres tampoco la tuvieron. En la escuela no nos enseñan nada de educación financiera. Entonces, aprendemos, tú sabes, cómo vamos en la vida. Y creo que estando las opciones, algunas personas no se preocupan porque creen, como tú dijiste, que van a estar jóvenes siempre. Y más o menos después de los 30 es que tú empiezas a pensar en eso de jubilación. Y es muy importante, y es muy importante más si tú tienes hijos, ¿ok? Si tú tienes una casa, si tú tienes una familia, si tú eres el principal que trae el sustento a la casa. Vamos a decir, si usted falta mañana, ¿quién va a velar por su familia, por su casa, por sus hijos? Sí, en este caso te preguntaba, porque sé que existen compañías que les ofrecen a uno la oportunidad de tener algún tipo de seguro que avale a nuestros hijos en caso de nuestro fallecimiento o que le dé algo de dinero a nuestros familiares o recursos para continuar la vida. Pero en caso de personas como yo, que tienen su propio negocio, que durante muchos años quizás no hemos, no nos hemos manejado acorde con lo del 401k y todo ese tipo de cosas, ¿cuál es el punto exacto en el que debemos lograr? ¿Qué tipo de institución es a la que debemos tocar la puerta para decir, yo necesito que tú te encargues de darme la asesoría necesaria legal para yo tener algo asegurado para mi familia en caso de que yo me enferme o me muera? Ok, muy buena pregunta, Fátima. Ok, les cuento. Hay muchas opciones. Entonces, para nosotros decidir qué opción es la mejor para ti, tenemos que hacer un análisis, un análisis financiero, cuánto tú ganas, cuánto tú sales en gastos. Entonces, de ahí decimos, tú sabes, tu edad, cuántas personas viven en tu casa. Entonces, de ese análisis hacemos más o menos qué compañía es la que más te conviene a ti. Te digo que hay todos, todas clases ahí y los pagos que son, pero muy, muy cómodos también. Ok, y en caso de que sea una microempresa, una pequeña empresa, que tenga empleados, ¿cómo les ofrece el servicio? De la mano también con algún tipo de compañía, como en el caso, tu compañía que nos ayuda con nuestras finanzas. O sea, es conveniente tocar la puerta del contador de quien te maneja los recursos regularmente? Sí, sí, sí. Sí, muchos contadores ofrecen planificación financiera, pero creo, como te digo, algunas personas, vamos a decir, están atrás del dinero, no de lo que te conviene a ti como cliente. Entonces, yo como, en esto no llevo tanto tiempo, pero es mi deber yo saber lo que le conviene al cliente. He estado haciendo mucho research y en la comunidad donde vivo, ¿qué es lo que más tú crees, qué es lo que más el cliente le conviene en lo que se debe de pagos y lo que ellos en verdad necesitan? Ok. Realmente, para mí, es de gran ayuda el hecho de que me informaras de esta forma. Le agradezco sobremanera que me hayas invitado a tu sección. Feliz tarde. Ok. Muchísimas gracias, Fátima. Y lo veo el próximo sábado. Este segmento fue presentado por Fremia Financial Group. Estamos localizados en el 307 de la 21 Avenida en Patterson, New Jersey. Y la información está en la pantalla, así que cualquier pregunta que tenga, se puede comunicar con nosotros. Ya te sé, mi gente, el canto de ver si crees de cómo estuvieron en la casa. ¡Ah! J.J. Transmisión en Auto Repair. En transmisiones, somos los número uno en todo New Jersey. Pon tu vehículo en manos profesionales, con personal calificado cinco estrellas. Ven y te evaluamos tu transmisión totalmente gratis. Aquí reparamos transmisiones, las reconstruimos. Además, ofrecemos mecánica en general J.J. Transmisión en Auto Repair. Con un servicio rápido y garantizado. Visítenos en el 201 de la Presidential Boulevard en Patterson, New Jersey. O llámanos al 973-956-1905. Abel Rodríguez y Anaís Lounge presentan el cuarto aniversario del Camp TV Show. Cuatro años en el aire sin interrupción. Y hay que celebrarlo por todo lo alto. Con alfombra roja, buffet, sangría, cerveza ilimitada. Fashion show con grandes diseñadores. Reconocimientos a personalidades de nuestra comunidad. El lanzamiento del Camp TV Magazine, tercera edición. Artistas invitados. Mercy Group. Quiero en tus manos abiertas buscarme en camino. Yo era el cantante. El niño de la bachaza. Que me intimida cada vez que me acarquen a su vida. En los platos, DJ Charlie y DJ Lora. Viernes 26 de abril. Anótalo en tu agenda. Daniel Lanis. 276 Vermont Avenue. Halling Down, New Jersey. Reconocimiento a la trayectoria de los actores de cine y telenovela. William Colmenare. Eduardo Serrano. Y un homenaje a Juan Gabriel. Por Leo Escorza. Infórmate más. 718-801-2949. Abel Rodríguez. Premier Financial Group te ofrece los más completos y personalizados servicios en preparación de taxes, payroll, nómina de sueldos, reparación de crédito, notario público, planificación de taxes, consultoría financiera, contabilidad y procesamiento de tarjetas de crédito. En Premier Financial Group. Hablamos español. Es momento de darle solución inmediata y profesional a todos tus problemas. Visítanos en la 307 de la 21 Avenida Patterson, New Jersey. Informes al 973-684-5937. Premier Financial Group. Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz, candidata a diputada de Ultramar 2020 por el partido El PRM. Quiero que me des tu apoyo y que te inscribas en mi partido. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 Avenida en Patterson, New Jersey. Coma con Fe en la Fe Restaurante. ¿Te gustaría tener tu propia casa? Pedro, la antigua te hace realidad tu sueño americano. Te ayudamos a subir tu crédito. Te gestionamos el préstamo con el banco. Y al momento del cierre, pagas el mínimo. Con nosotros estás en buenas manos. Deja de soñar y vive ya mismo tu realidad. Pedro, la antigua es tu solución. Y si tienes pagos atrasados, taxes y mortgage, no la pierdas. Llámanos, nosotros te resolvemos o te la compramos. Al 973-390-6082. Cafecito, tu favorito. Te ofrece sándwiches, café, ensalada, catering, fin y compruébalo. Y ordena de nuestra esquina latina. Nuestras ricas empanadas, kipe, croquetas y mucho más. De más mangú con los tres golpes. Pregunta por nuestra gran variedad de mofongo. Y nuestro sabroso chimmy. El mejor de todo New Jersey. Cugos naturales y batidas. Servimos desayunos todo el día. Y servicio de comida para todo evento. Visítalo y lo comprobarás. Estamos ubicados en el 303 Norte 8 de Prospe Park, New Jersey. O llámanos al 973-782-6975. Y hacemos delivery. Cafecito, tu favorito. Bienvenidos amas y caballeros a esta subrevista semanal. El Cante B, en nuestro segmento Crece en el Punto. Me acompañan Miledith de los Santos y Fátima Rodríguez. Bienvenidas. Muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí aprovechando el tiempo, creciendo y hablando de un tema muy importante. Esta problemática que nos afecta en día a día. Que nos están afectando y nos estamos olvidando de vivir. Definitivo, creo que en la sociedad hemos tomado en cuenta todo a nuestro alrededor y lo hemos olvidado de nosotros mismos. Cada día te encuentras con un ser humano, ya sea que asiste a una actividad y se preocupa más de ver lo que hay en el celular, de poner una foto, de publicar lo que está viviendo. Pero vemos también el problema de que tú estás saliendo hoy en día y sales asustado. No, no solamente eso, que también se ha olvidado compartir familiarmente. Ya es algo de que la persona piensa más en estar afuera en el celular y no preocuparse más con la familia, en compartir más con la familia. A veces sales con tus familias milédicas y no sabes hacia dónde vas. Llegas a un lugar, encuentras a una persona que no respeta lo que se está tomando en alcohol o terminas saliendo de la discoteca o del lugar o el restaurante donde estás. Encuentras a alguien que está viviendo una vida aburrida, una vida que no le importa nada y lo que quieres discutir y pelear con el primero que se le cruzca el frente. O sea que se nos perdió esa capacidad que teníamos antes de salir y disfrutar a plenitud de ese momento compartido en familia, con amigos y también igual en los hogares. Porque alguna vez se nos juntamos en los hogares o le sugerimos a los amigos y familiares visitarnos y realmente viene alguien siempre que en vez de disfrutar el momento de pasarla bien, de enriquecerse con las costumbres antiguas que teníamos, hemos perdido los buenos hábitos, no hemos dedicado al celular o simple y sencillamente por cualquier cosa nos enojamos porque andamos muy alterados. Y perdemos totalmente el control, mira ahora tú te das cuenta que tú sales a una discoteca y ya no quieres llevar a un familiar tuyo, ya no quieres salir, prefieres quedarte en tu casa porque te encuentras con una persona que te mira mal y te dice ¿qué? ¿qué es lo que pasa? voy a pelear contigo. Porque ya no salimos a disfrutar. No, ya no se sale a disfrutar. ¿Qué creen ustedes que nos está afectando a nosotros? ¿Por qué es que está pasando esto? ¿Por qué estamos viviendo una vida tan aburrida? Yo pienso y considero que las redes sociales están consumiendo tanta parte de nuestras vidas que realmente nos damos cuenta, pasamos todo el tiempo en un celular o en una computadora y toda esa energía que tenemos se va ahí. Ya cuando te vienen y te dicen amor, vamos a salir un rato al cine y te dicen no, estoy cansado, estoy cansado. Te pierdes el deseo de compartir y entonces sales aburrido en contra de tu voluntad. Yo creo que también las expectativas, hemos subido el nivel de expectativa en cuanto a lo que se trata nuestra personalidad a nivel del ego y hemos ido perdiendo lo básico, que es salir y disfrutar. Tenemos una expectativa muy alta de cómo me voy a vestir, de que nadie debe llegar a alcanzar mi grado, mi nivel de altura a la hora de llegar a un lugar. Yo quiero impresionar, yo quiero pisotear al otro o quiero que si el otro llega y brilla, no brille. Hasta con el mismo que tú andas, a veces tú quieres que esa persona se someta a tus reglas, que tú seas el último que dé la palabra, que tú seas quien decide todo lo que va a surgir dentro del grupo que comparte. Ya no puedes socializar abiertamente con nadie, te tienes que someter a lo que yo quiera cuando saliera. Y no estamos respetando tampoco, porque qué hermoso sería que nos teníamos la oportunidad de amar al prójimo igual como es. O sea, que no quisiéramos cambiar a nadie. Yo disfruto de tu esencia, tú disfrutas de la mía. Y qué hermoso que seamos diferentes, que tengamos opiniones diferentes y que también seamos iguales en algunas. Eso lo podíamos comprender antes, ya no estamos comprendiendo nada de eso. Ya nadie comprende que cada quien tiene una actualidad específica para compartir contigo. Que si tú eres extrovertido, vale la pena que yo sea introvertido, para que podamos compartir y mirar nuestras diferencias. Y fusionar ahí. Y canalizar uno con el otro una relación de socializar de mejor manera. Bueno, yo voy a dar un ejemplo. Yo como por ejemplo no dedicaba tiempo. Yo soy una mujer muy trabajadora. Y yo dije, wow, yo tengo que sacarle tiempo a mi familia, a mis amistades. Y decidí que ya cada domingo es un domingo para mí. Decidí por eso, no solamente por mi esposo, pero lo decidí por mis hijos. Porque creo que lo mejor de la vida es tratar de compartir con los hijos, sentarse, preguntarle, mi amor, cómo te ha ido, cómo está la escuela. Quieres salir hoy a tu esposo. Delicarles diez minutos. Decirle, mi amor, tú sí hueles rico. Todo es importante. Y es cantar que a veces también a tú ser una persona muy sorriente, muy amigable. Hay personas que no les gusta eso. Dicen, wow, pero ¿por qué ella siempre está sorriendo? ¿Por qué ella siempre está así? Yo pienso que hay que aceptar a cada tiempo como es y tratar de buscarle la forma para que esa persona te aprenda a entender y poder ver más allá de todo. Y para eso estamos nosotros aquí, damas y caballeros, para analizar cada una de nuestras problemáticas. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Esto era uno, dos y tres en el punto. Amón, llévate. Oye, que lo que yo no hablo todo, el tipo de los bolsillos, mira, que se sacó un pollo. Yo soy bullying. Oye, que lo que es, que tú no bailes psicópata, para el gran TV. ¿Para quién? 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 ¡Qué palacia! No hablo mentiras, soy sin un tema que toca lo que soy de sello. Me gusta la mujer de la gorda, que me saquen ella, que me saquen tumores. Como Jota Castilla. Le tengo una información a todos ustedes. No, callo, yo también tengo la mía. Apro, dale to'alante. Yo te voy a mandar para Furniture Mattress Gallery, al 688 de la Main Avenue en Pastel. 40 y 50% de descuento, si llegas y dices el cante B. Apro, yo voy a montar unos buenos muebles, pero el camioncito tiene un problema de transmisión. Es decir, que antes tenemos que pasar por JJ Autoprepair en Transmission, 201 Presidencia Boulevard en Paterson, New Jersey, para así montar los muebles sin problema en el camioncito. 200 dólares de descuento, ¿y tú qué te ofreces? Yo te ofrezco un 40 y 50% de descuento, si llegas a Furniture Mattress Gallery, diciendo el cante B. Entonces, y tú dices también el cante B, son 200 menos. Entonces, vamos a ver quién da más. Ganamos los dos y nos vamos mismo. Vamos allá entonces. Vámonos. Llévatelo. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. Las dietas y ejercicios no te dan resultados. Es tiempo de una nueva imagen. Entorna tu cuerpo en Clifton. Cosmetic Center. Ya. No tienes que viajar al extranjero y poner tu vida en riesgo. El doctor Yamil Makar. Con más de una década de experiencia. Miles de procedimientos exitosos. Lipoescultura. Glúteos. Rostros. Plasma PRP. Botox. Tratamiento en la piel. Y más. A solo 10 minutos. Del George Washington Bridge. En el 1700 Ruta 3 West. Clifton, New Jersey. Financiamiento disponible. No esperes más. Y llama. 201-673-1989. Clifton Cosmetic Center. Aquí te esperamos. Greeny's Bakery Party Supply. Deliciosos bizcochos dominicanos. Por más de tres décadas nos hemos dedicado a deleitar el paladar de todas tus festividades. Nuestra exquisita receta de tradición familiar pone el toque perfecto en tu celebración. Para bodas, cumpleaños, bautizos, quinceañeras y todo tipo de eventos relleno de todos los sabores. Piña, fresa, guayaba, guineo y dulce de leche. El diseño y decoración de tu imaginación lo hacemos realidad. Greeny's Bakery Party Supply. Localizados en el 48 de Siancy Street en Patterson, New Jersey. Para más información 973-881-0990. O visítanos en Instagram con el nombre Greeny's Bakery 48. Greeny's Bakery Party Supply. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con fe en la Fe Restaurante. ¿Te gustaría tener tu propia casa? Pedro La Antigua te hace realidad tu sueño americano. Te ayudamos a subir tu crédito. Te gestionamos el préstamo con el banco. Y al momento del cierre pagas el mínimo. Con nosotros estás en buenas manos. Deja de soñar y vive ya mismo tu realidad. Pedro La Antigua es tu solución. Y si tienes pagos atrasados, taxes y mortgage. No la pierdas. Llámanos. Nosotros te resolvemos o te la compramos. Al 973-390-6082. JJ Transmission en Auto Repair. En transmisiones somos los número uno en todo New Jersey. Pon tu vehículo en manos profesionales. Con personal calificado 5 estrellas. Ven y te evaluamos tu transmisión totalmente gratis. Aquí reparamos transmisiones. Las reconstruimos. Además, ofrecemos mecánica en general JJ Transmission en Auto Repair. Con un servicio rápido y garantizado. Visítenos en el 201 de la Presidential Boulevard en Patterson, New Jersey. O llámanos al 973-956-1905. Artistas. Las entrevistas más actualizadas. Música y mucho más en El Camp TV. Te traigo un mambo. Con El Camp TV se va a gozar. ¡Eh! 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 Programa semanal de variedades y entretenimiento. Disfruta de una hora completa con los animadores más completos. El Camp TV. Por aquí, por Super Canal. La señal que nos une. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? De regreso con ustedes. Gracias por mantenernos en sus hogares todos los domingos a la ONA. Segmento artístico. A diario no es exponente que la música urbana siempre trae. El joven que nació con la música. Vamos a conocerlo. Babyface, el chamaco. Nunca se pone viejo, ¿eh? Babyface. Bienvenido a El Camp TV. Gracias, un placer. Bienvenido. Es un placer tenerte en esta tarde del domingo. Bienvenido. Gracias, el placer es mío. ¿Y cómo es eso de Babyface? ¿Es que tú no te pones viejo? ¿O cómo es la carita? Explícame de eso. Lo que tengo del agua de que nunca se vuelve viejo. ¿El agua de la juventud? Claro, exactamente. Pero tú no dices de qué hay. Se puede acabar. Bueno, explícamelo a las mujeres sobre tus nuevos temas, tu proyección, qué tiempo tienes en la música. Porque ya están ansiosas por saber más sobre ti, porque con esa cara, imagínate. ¿Sí? Bueno, tengo cinco años ya en la música, tres como dúo. Y tengo ahora como dos años como solista, esperando mi nuevo material, mi metamorfosis. Guau, qué hermoso nombre. Una pregunta, ¿cuál es la razón, qué razón te motiva a ti a inclinarse hacia ese género? Bueno, realmente la música viene de familia. Mis abuelos y mis tíos son músicos y entonces ya la música viene en la sangre. Pero, ¿cuántos géneros tú interpretas? Tú sabes manejar, ¿cuántos géneros? Bueno, tenemos reggaetón, tenemos este mambo urbano, tenemos un poco de trap y también un poco de cumbia urbana que es originario de El Salvador. Y lo que no lo inventamos también. Lo inventamos también. Eso es talento. Yo quisiera saber de dónde nace Babyface. Bueno, Babyface nace... ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Tu madre? No, mi mamá se llama Lilian. Lilian, un saludo a Lilian. ¿Y de qué nacionalidad eres? Soy salvadoreño. Guau, qué maravilla. Bueno, Babyface nació por medio de mis amigos porque siempre cuando yo les decía mi edad no me creían. Entonces ellos dicen, no, pero tú tienes cara de niño. Y entonces cara de niño en inglés es Babyface. Y entonces por eso quedó sin... Bueno, Babyface, ya sabemos que viene un proyecto nuevo, muy interesante. Queremos saber fecha, ¿para cuándo hay proyectos nuevos para eventos? ¿No puedes hablar un poquito acerca de todo eso? Ok, ahorita estoy promocionando mi nuevo video que se llama Ella es mala. Estamos en promoción. ¿Ella es qué? Ella es mala. Ella es mala. Y mala está en metamorfosis. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ella no es que sea mala, sino que los hombres hacemos mal a la mujer. Pero ella está mala que sabe bueno. Y provocó en ti una metamorfosis. Exactamente. Guau. Por eso le puse... Pero tú escribe también tus canciones. Yo escribo mis propias canciones. Entonces te inspira en el tráfico que dan las mujeres. En las cosas de la vida. Entonces la actual es mala. Ella es mala, pero buena. Sabe bien. ¿Tú crees que podemos hacer algo aquí a capela de esos temas que tú has escrito? Exactamente. Como el de promoción y algo con el que más tú te relacionas. Que te queda mejor. ¿Cuál es? Este, ella es mala. Que ella es buena. No, no, no. Dale, dale. Ella es mala. Está bien buena, pero ella es mala. Está de adaptar problema. Ella es mala. Muy, muy mala. Ella es muy mala y no sabe controlarse. Ella estoy aquí y ella hace un trance. Quiero con ella tenerla y arrimarle todo lo que tengo enfrente. Guau. ¡Qué fuerte! Me encanta. Me encanta. Todo lo que tengo enfrente. ¿Qué será? Qué fuerte. ¿Existe algún artista a quien sigas? Bueno, sí. Mi inspiración siempre ha sido Mr. Pelón, que es un artista salvadoreño. Claro, sí lo conozco. Es muy artista salvadoreño, independiente. Y entonces, bueno, quiero mandarle un fuerte abrazo a Mr. Pelón, colega y amigo mío también personal. Saludos. Vamos por aquí pronto. Mr. Pelón 503. Entonces, ella es mala. Es un tema tuyo escrito, pero el de promoción, ¿cuál es? Ella es mala. Ella es mala. Ella es mala. Próximamente tú lo vas a presentar aquí. Exactamente. Baby Face, ¿hay alguna manera de cómo se pueden comunicar contigo para algún evento o producción? Sí, todas mis redes sociales, todas mis redes sociales, me pueden buscar en YouTube, mi canal de YouTube, El Chamaco TV, Instagram, Facebook, Baby Face, El Chamaco. Usualmente en las redes sociales que se usan, porque parece que ella quiere tu número de teléfono. Bueno, de esta forma, concluimos con este segmento y vamos a presentarles a ustedes ahora el video de Baby Face. Encárguense usted, maestro, a más de ahí y nos vamos por ahí con eso. Buena, mi gente. Es un placer presentarles mi nuevo video, mi nuevo sencillo, Ella es mala. Así que disfrútenlo y no se olviden de buscarme en las redes sociales. Baby Face, El Chamaco. Ella llama porque ella es mala, está bien buena pero ella es mala, sale a otro problema, ella es mala, aire cita como quiera, ella es mala, muy, muy mala. Ella es mala, está bien buena pero ella es mala, sale a otro problema, ella es mala, aire cita como quiera, ella es mala, muy, muy mala. Ella es muy mala y no puede controlarse, yo estoy aquí y ella hace un gran sequero con ella y tenerla y arrimarme a todo lo que tengo enfrente. Quiero saber si tú puedes derrotarme, sabe controlarme, quiero saber si tú puedes derrotarme, sabe controlarme. Sale a vacilar, nadie la puede agarrar, solo la puede tocar cuando ella va a bailar, dura, 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 como mueve su cintura, ella es agresiva porque... Ella es mala, está bien buena pero ella es mala, sale a otro problema, ella es mala, aire cita como quiera, ella es mala, muy, muy mala. Ella es mala, está bien buena pero ella es mala, sale a otro problema, ella es mala, aire cita como quiera, ella es mala, muy, muy mala. No le importa la hora ni el derroche, sale a vacilar toda la noche, hace bien la cosa para que todos la vean, belleza natural todos los hombres la desean. Busca a su víctima para tirar al precipicio, ese es su vicio, le promete el paraíso, luego lo aniquila con los tragos de tequila, se vuelve agresiva con la pose positiva. Nadie como ella, una modelo y pasarela, se vuelve una fiera cuando se pone candela, dura, 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 como mueve su cintura, todo se derrite con esa dulzura. Ella te pone el ojo y ella pone la bala, todos la respetan donde quiera que ella vaya, es un delincuente, no te pongas de frente, porque el ambiente se pone caliente. Ella es mala, está bien buena pero ella es mala, sale a otro problema, ella es mala, aire cita como quiera, ella es mala, muy, muy mala. Ella es mala, está bien buena pero ella es mala, sale a otro problema, ella es mala, aire cita como quiera, ella es mala, muy, muy mala. Este Babyface es el chamaco, mi metamorfosis, los productores fantasmas, Lino, el ingeniero. Lino pone el beat, mientras Babyface hace otro hit. Ghost Music Studio. El ingeniero, sí, el ingeniero, Lino. Babyface es el chamaco, mi metamorfosis. Abel Rodríguez y Anaís Lounge presentan el cuarto aniversario del Camp TV Show. Cuatro años en el aire sin interrupción y hay que celebrarlo por todo lo alto. Con alfombra roja, buffet, sangría, cerveza ilimitada, fashion show con grandes diseñadores, reconocimientos a personalidades de nuestra comunidad. El lanzamiento del Camp TV Magazine, tercera edición. Artistas invitados, Mercy Group. Tierra en tus manos, abierta a buscar mi camino. Joel el cantante. El niño de la bachaza. Que me intimida cada vez que me acaricas. En los platos, DJ Charly y DJ Lora. Viernes 26 de abril, anótalo en tu agenda. Daniel Lannis, 276 Bermond Avenue, Hallendown, New Jersey. Reconocimiento a la trayectoria de los actores de cine y telenovela. William Colmenare, Eduardo Serrano. Y un homenaje a Juan Gabriel por Leo Escorza. Infórmate más. 718-801-2949. Abel Rodríguez. ¡Huefa, sabroso! Saludos para Miguelina, que siempre está en sintonía. La mamá aquí de mi compañera. Nuestra colega, mis ladies. Bueno, ahora estamos, señores. Este segmento es oficiado por Anaís Laos. La grandota de Pasey. La cinco del can, la cinco de Anaís con DJ Lora. Encendido. Ahora lo vamos a presentar a ustedes, los artistas, que se van a dar cita en Anaís Laos. Comenzamos en un morden de cuentas regresivas, que es lo que es DJ Lora. Ay, sí, la número cinco va a ser Dame tu chapón. Con sujeto. ¡Huefa! ¡Huefa! Abril 6, sujeto en la grandota. Te gustan los prietos, te gusta la bella, te gusta el sujeto. Muevese, chapón, soy un tígerón. Yo a ti te desnudo, al pelo y sin condón. Te me subo encima, te me de barata. La paga insuperable. Sí, sí, y seguimos con la número cuatro. Así que ya lo saben, la número cuatro está a cargo de Chimbala y la insuperable. La canción, dámelo, abril 27, la grandota para seis, la insuperable. Dámelo, 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 dámelo. Que yo canté lo mío. Dámelo, 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 dámelo. Camina, camina. Dámelo, 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 dámelo. Bueno, bueno, DJ Lora, tírame la número tres, que ya va a estar en Anaísla. La número tres está a cargo de un clásico de todos los tiempos, clásico del merengue, de Alex Bueno. ¿Quién te eriza el pelo? Ahora sí, DJ Lora, dámelo, la número dos. La número dos es demasiado tarde y está a cargo de Chino Aguacate. Responsable de todos los matines, domingos de matines en Anaíslao. Este domingo salimos de aquí y nos vamos para Anaíslao con Chino Aguacate. La número dos es demasiado tarde y está a cargo de uno de los más pegados del género. Se trata de Buloba. Eso, el único reloj que canta Buloba. Dale pipo, dale pipo, dale pipo. Dale pipo, 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 dale pipo. Así que ya lo saben, damas y caballeros, nos vemos la semana que viene con las cinco de la hora aquí en el cante B. Y date cita por Anaíslao, 52 de la gran estrella de Pasei, New Jersey, con todos esos artistas. La casa de los artistas, la grandota de Pasei. ¡Vámonos, hombre! ¡Vámonos, hombre! ¡Vámonos, hombre! ¡Vámonos! ¡Oh, chalela! Cafecito, tu favorito. Te ofrece sándwiches, café, ensalada, catering, ven y compruébalo. Y ordena de nuestra esquina latina, nuestras ricas empanadas, kipe, croquetas y mucho más. De más mangú, con los tres golpes. Pregunta por nuestra gran variedad de mofongos. Y nuestro sabroso chimis. Y el mejor de todo New Jersey. Jugos naturales y batidas. Servimos desayunos todo el día. Y servicio de comida para todo evento. Visítalos y lo comprobarás. Estamos ubicados en el 303 Norte 8 de Prospe Park, New Jersey. Llámanos al 973-182-6975. Y hacemos delivery. Cafecito, tu favorito. Ruslan crowns and billings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CERAC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. Abel Rodríguez y Anais Lounge presentan el cuarto aniversario del Camp TV Show. 4 años en el aire sin interrupción. Y hay que celebrarlo por todo lo alto. Con alfombra roja, buffet, sangría, cerveza ilimitada. Fashion show con grandes diseñadores. Reconocimientos a personalidades de nuestra comunidad. El lanzamiento del Camp TV Magazine, tercera edición. Artistas invitados, Mercy Group. Quiero en tus manos, abiernes, busquerme camino. Joel el cantante. El niño de la bachaza. Que me intimida cada vez que me acarico. En los platos, DJ Charly y DJ Lora. Viernes 26 de abril. Anótalo en tu agenda. De New Lanys. 276 Belmont Avenue. Allendown, New Jersey. Reconocimiento a la trayectoria de los actores de cine y telenovela. William Colmenare. Eduardo Serrano. Y un homenaje a Juan Gabriel. Por Leo Escorza. Infórmate más. 718-801-2949. Abel Rodríguez. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. Y tú, ¿qué esperas? Carlota, la más barrial. Hola, mis cuerdos y chulos. Yo soy Carlota, la más barrial. Y vengo aquí para invistarle a todos a que sintonicen siempre el Cante B. Adiós, el Cante B. Palabras sobras. Para Cante B. Con cariño. Para el Cante B. La gente del Cante B, gracias. Cante B, los quiero mucho. Sigan con el Cante B. El Cante B está bom. No se pierdan el Cante B, porque usted sabe que se pierde lo mejor. Si no, pregúntaselo a Bobby. Aquí en la East Lunch, te lo dice tu hermano y amigo, José Manuel, el Soltán. Sigan con el Cante B. Los brazos quisieron alejarte de mí y otros besos creyeron que me olvidaba de ti. Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti. Mis días transcurren. Aquí nos encontramos en los compañeros de Anahis Lounge. Continuamos calentando motores. Y ahora estamos con el más pegado del momento, el hombre de Elizabeth. ¿De qué se ofrece Elizabeth? Es a beber. Bienvenido, José Manuel, el Sultán de la Bachana. Bueno, encantadísimo de estar acá con todos ustedes. Saludos especiales para ese público televidente que sintoniza, ¿verdad? Estas cámaras. Allá en su canal, ¿verdad? Correcto. Como es la gracia de Dios, la bendición del Señor, tenemos entendido, bueno, que ganaste un festival en tu pueblo a los 10 años. Me imagino que desde ahí inició tu carrera. Claro que sí, hace muchísimo tiempo eso. A los 10 años yo empecé a cantar ya en festivales de voz, donde fui merecedor de primeros lugares. En la ciudad romana, en la República Dominicana, así como también en Higüey, provincia de la Alta Gracia y otras ciudades. Y allí nació José Manuel, el artista. No el Sultán todavía, pero el artista sí. Bueno, tenemos entendido que tienes una gran colección ya de temas, pero tenemos entendido que el tema Elizabeth es como el que logra conectarte, que te da la gira, te da los frutos y te coloca en los primeros lugares. Ahora Elizabeth, que fue en los años 70 por Nino Bravo, tremendo ícono, ya fenecido, artista, que también inclusivamente ganó un concurso en el festival, en un festival en Río de Janeiro de Brasil, hace muchos años, ya en los años 70. Claro que sí, no es hasta 1998 que yo logro colocar a Elizabeth en bachata y que gracias a Dios tuvo un buen repunte en aquellos años, pero 20 años más tarde, el 2018 fue el año certero de Elizabeth, un fenómeno, transcurrido tantos años y tuvo una pegada tan fuerte que todavía ya a dos años y medio de estar sonando fuerte, se mantienen en los primeros lugares. Bueno, continuamos todavía recogiendo los frutos y se pegó, se metió, como decimos nosotros, en el 2018, 2019, y creo que esto va a dar mucho de que hablar y muchos frutos que recoger. Así que, la funda, los muchachos, con los allá con sacos para coger los frutos. Bueno, bueno, Dios te oiga, Dios te oiga. En realidad sí, estamos aquí en los Estados Unidos agotando una gira, una mega gira de la mano de Chico Mambo Promotions. Mi amigo. Claro que sí, la gente ha respondido muy bien, gracias a ese público que esperó por el Sultán estos casi 20 años también de no estar por acá. Pero aquí estamos y estamos brindando lo mejor de nosotros y qué bueno que el público nos acepta con tanto cariño. Amén. ¿Tú recomiendas, tú crees que los empresarios, los organizadores de discoteca deberían de organizar más festivales, más concursos de voces, porque de ahí que surgen grandes cantantes? Sí, entiendo que no se lo deben dejar todo a los eventos de televisión. También hay que organizar concursos, festivales, en una parte más física, más humana, que recoja más el talento del pueblo. Quizás que tienen menos chance de llegar hasta un casting, como ellos organizan, para que el talento se aproveche. Hay mucho talento joven que hay que aprovechar. Eso es correcto. Hablando de ese tema, muy pronto realizaremos aquí un gran concurso que es más que un karaoke. Yo quiero Déjame Cantar, Déjame Cantar, con más de 10 mil dólares en premios muy pronto por aquí en Anaís Lounge. Es decir que, invítame a las personas que no se pierdan el Cannes TV Show. Importante, no se pierdan el Cannes TV Show. Yo soy José Manuel, el sultán diferente. Sonando el tema Elizabeth con José Manuel, el sultán, y celebrando el cumpleaños de Matilde, aquí, Anaís. Celebrando el cumpleaños de Sonia. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Mi hermano, bienvenido a bordo, aquí a Anaís Lounge. Un saludo para la gente del Cannes TV, el gigante de la casa, que estamos, ya saben, metiendo mano a cada viernes, solo viernes gigantes. Aquí estamos en vivo por la mega, además. Estamos, como dice el hombre aquí, en las semanas de calentamiento. Lo que viene aquí a Anaís va a ser grande. Bueno, gente, así lo hacemos aquí en Anaís Lounge. Apenas continuamos calentando motores. José Manuel, el sultán de la bachata en Tarimba, con su súper éxito, Elizabeth. Es decir, que date cita en la cuenta de Instagram a Anaís Lounge para que sepa todos los eventos que tenemos aquí. Señores, esto llegó para quedarse. Anaís Lounge. Aquí estamos, ya llegando a la parte final. Los cinco fantásticos de la televisión latina. Aquí nos hemos unido para llevarle a ustedes el mejor contenido, pero ya hemos llegado a la parte final. Es decir, que ya lo saben, nuestras redes sociales, el Cantebe Show, para que continúes viendo lo que nosotros te ofrecemos semana tras semana, todos los domingos a la una. Es decir, que llegó el momento de decir hasta la vista, baby. Sí, de esta manera nos despedimos. Esperamos en el Señor Todopoderoso, que sea un excelente inicio de semana, que pasen una buena semana y nos vemos aquí el próximo domingo a la misma hora. Eso, pero con bujía, con bujía, hombre, con bujía. Señores, todo lo bueno tiene su final, pero la próxima semana regresamos una vez más aquí, a su revista semanal El Cantebe. Gracias a los seguidores. Esto fue por ustedes. Hoy me siento complacida de estar con ustedes. Es lo mejor de este domingo. Así que ya saben, todos los domingos a la una de la tarde. Y para volver, tenemos que irnos. Dile, Diora, ¿pude cómo ahora? Así de aquí nos vamos para Ana y Laos con Chino Aguacate. Los esperamos a todos. Ya lo saben. En el 52 de la Garden Street, en Passage, New Jersey. Matiné, matiné, turísimo. Puertas se abren a las 6 de la tarde. Es más, yo tengo una llave a las 5, cojan para allá, que yo les voy a abrir la puerta. Yo sí. Dime, entonces, ya. Vámonos, vámonos ya. Espérate, que los ramos tienen algo preparado ahí, que para decir babay como es. Con fuerza. Con Chino, así que ya lo saben, a nuestros fanáticos del candy, aquí para Ana y Laos, La Grande de Passage. Vamos allá. Subiramos, a ver a tu mundo. Yo tengo muchas pilas, repartiendo muchas tendrías. Un programa de manera sano y divertido. Para toda la familia. Y redes sociales, el Can TV Show. Ahora sí, Ramón. ¡Llévatelo! 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 ¡Gracias!